Bueno gente, pasó lo siguiente Mi hermano y yo nos pusimos a jugar misiones Sin grabarlas, porque era nada más para juntar dinero Y comprar las maquinitas Que Lester nos estaba pidiendo Así que vamos a visitar el lugar Increíble que compramos Entré Entrar a tu negocio de maquinitas Video Guedon Cuando mi tío Les dijo que este trabajo era en juegos Estaba pensaba más de una liga de esportes Como los estadios y los derechos de streaming globales Y los atletas profesionales que hacen millones de dólares Y me parecen como yo No es un... Los juegos son más viejos que yo Ok, ¿Quieres la giga o no? Hay un montón de niños que se cortan sus brazos Pero el boss me dijo que tenía que darlo a ti No, lo hago, lo quiero Just, me dame lo que hacer No, 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 no... No, 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 no... ¿Cómo estás haciendo? En realidad, no te digas Jimmy? Todo el mundo tiene que empezar en un lugar Ah, le dijeron su escoba a la vez Qué cool Es no lo que debería trabajar No, 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 no No, no, no Entonces, ¿qué piensas? Necesitamos más cabines Un poco de espruz De esta manera Ya sabes Me crecí en estos tipos de lugares Fíjate que podría ser viejo en uno Y este laptop te dirá todo lo que necesitas Ok ¿Por qué, eh, escuchar nuestra fortuna, eh? Las probabilidades están en tu favor Cuando te equivocas Un poco de algo que metí En todos modos Muy bien, muy bien Voy a hacer un atraco A ver Oye, el lugar de abajo está chingón Ahora, esta es un área para tu equipo Y mantendremos los vehículos allí Tengo una área práctica aquí, tal vez y una garaje por aquí por esta Y otro laptop aquí Aquí y tal vez algunas cortes de dormir Regístrate como VIP del club ejecutivo o presidente de un club de motociclistas para acceder a la aplicación de negocios Regístrate como VIP del club Ok ¿Qué más? ¡Triples de asaltos, güey! Con silenciadores Oh, mira Hola, señora Hola, hola Entonces, este es el centro de NERV Debo decir Estoy muy emocionada de tenerlos ambos en la mesa Estás emocionada cuando hemos cerrado de la caja del casino O cuando Thornton Duggan se saca de la caja de la caja Me gusta ¿Tienes ahora? Uh Sí 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 Entonces, hay, uh ¿Sabes? Hay un trabajo que se ha hecho pero todo se ve en el camino Si quieres Puedo ejecutarte algunas de mis ideas Y puedo ejecutarte como VIP director ejecutivo o presidente de un club de motociclistas ¿Dónde está mi club? de motociclistas ¿Ya lo compraste? Sí Aparente que el otro día fuiste Sí En el desierto En el desierto Cerca de Trevor Ese es el tuyo También el tuyo No Sí Compré un bar de motociclistas Por eso Ok Aquí está ya esto ¿Qué es? Ya tengo el lugar mierdas Ok, vamos a ver entonces A la madre que lugar tan mierda ¿Al club vas también? Sí Ahora tengo que comprar un club de motociclistas Ahora tengo que comprar un club de motociclistas No fuimos aquí No fuimos aquí No fuimos aquí imbécil eh No porque seas hijo de Michael de Santa ¿Crees que puedo hacer lo que usted quiera? Pues mi brazo está manchado de sangre porque he hecho cosas que tú nunca harás imbécil Perra Ok, voy a la sede de Kylo M. Burgos se registró como el presidente del club de motociclistas Toma, no hice nada Solo fui al club Y me senté en la computadora Es que solo el presidente puede sentarse en la computadora Ok ¿Cómo se llama tu club? Kylo Angels Me he sentado en mi computadora Presiona Enter para fundar el club de motociclistas Open Road ¡Listo! Comprar negocio Fábrica de dinero Comprar Compre exitosa Genial Presidente Ahora el presidente del club de motociclistas Nombre del club Oye, yo ya tenía nombre Te lo tengo que volver a poner ¿Si se lo pusiste ahí? Sí Kylo's Angels Sí 125.000 bolas vas a pagar ¿Para qué? Por el nombre ¡Hola madre! ¿Pero qué pedo, güey? Entonces, aquí estoy ya en mi local de maquinitas ¡Hermano! Mande Ah, no, creí que ya lo habían arreglado porque estaba bonita la entrada Pero hay mucho dinero Necesitamos dinero, güey Bien Ahí voy contigo Ok, regreso contigo entonces Pues hay que hacer dinero, güey Ok, entrar al negocio A tu negocio Ok Ay, mira, hay maquinitas que no había Ok, entonces voy y me siento en la computadora En la computadora Ah, a ver el ejecutador Ah, a ver el ejecutador está al baño Te estoy diciendo A la computadora, me siento aquí Camino como tonto en el escritorio y lo ya, ya avanzo A ver señor, por favor déjame entrar al laptop Y que nos encontramos ¡Consigue equipo! ¡Oh, oh! Empezar El Lester programó esta madre, dije Bien, vamos a convertirse en la computadora 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 Ok ¡Anderán! ¡Dónde está! ¡Buenos días! ¿De dónde? Es que no te puedo decir Por qué la misión que vas a hacer tú Ahí voy yo apenas Georgina nos lo dio un poco de dinero para venir. El leite de la vida en ICE A tener un beneficio riqueza El leite de nada No quiere nada de la tarta excepción de ver el dinero que ha sufrido Como la verdadera De eso que escucho Su hermano debería haber escuchado Ok señor Lester Lo que yo diga Listo ya casi llego Me van a matar Hola 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 mate wey ¿Y el camion? No me digas que nos lo robaron Dame un momento Que es madre Oh están muertos todos Ok no me rindo No me rindo No me rindo Vale vale Que recupere el equipo Dicen lo recupero No me rindo No me rindo No me rindo No me rindo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Entre a mi negocio y maquinitas! ¡Cambia algo, güey, después de poner las maquinitas! ¡No funciona! ¡Pero qué aparatos de mierda! ¡Un teclado! ¡En la pared! ¡Un teclado! ¡El mecánico, güey, no lo enchufó! ¡No lo enchufó las maquinitas! ¡No lo enchufó las maquinitas! ¡No lo enchufó las maquinitas! ¡Léstor, tienes un visitor! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Quieres decir que el cliente está aquí, Wendy? ¡Sí! ¡Entonces! ¡Estamos ahí, ¿verdad? Una vez que tengamos el resto del gabinete instalado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete un montón de estos bebés! ¡Y a la vez que esté terminado, les voy a hacer todos! ¡Suscríbete lo que hemos hecho abajo! ¡A ver! ¿Qué hiciste? ¡Ok! ¿Te recuerdas, señora Chang? ¡Me llamé Georgina! ¡Y a Hwang! ¡Sí, genial! ¡El lugar parece genial! ¡Buen trabajo! ¡Estoy terrible, disculpa! ¡Pero tenemos que irnos a seguir! ¡Cham Penzi ha pedido a Rosé! ¡¿Qué? ¡Pueden esperar! ¿Lester, vas a decir? ¡Sí! ¡Estamos brainstormando algunas ideas! ¡Y llegamos con una nueva aborda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Caballo! ¡Eh! Ok! ¡Ah! No mames! Ok. Número 1 ¡Está explicando a Lester lo que es! ¡El plan 1, 2 y 3! ¡Sí! ¡Estoy conmigo! ¡Sí! Y ahora te vas a transicionar a la más agresiva y vas a seguir presionando. Es increíble. Si solo pudiéramos seguirlo, robaslo cada semana. Quiero que este casino sea el bebé. ¡Sí! Pero como así? Pero como así? Estaremos en la ciudad hasta que esté terminado. Está en buenas manos. Quiero decir, cualquier cosa que me llame. ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Idiote! Ok, bueno, mirad la pared. Cuando estén listos, sabes lo que hacer. No entiendo ni madre de tu tablero, señor. ¿Qué pinté? Pendiente. Presiona E para analizar un reconocimiento del casino y terminar de poner en marcha el negocio de maquinitas. ¿Ya lo hiciste tú? Sí. ¿Y está fácil? Sí. Sabes que quería tomar fotos, pero acabo de terminar. Ok, creo que la dejaré para el día de mañana, entonces. Gracias. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Mi hermanito y yo hicimos lo de las maquinitas, cada quien por su lado, porque es individual, pero siempre juntos en alma y corazón, porque somos hermanos por siempre y soy su favorito y él quiere ser como yo cuando sea grande. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Hasta luego. Bye. Adiós, perras. Adiós. 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 Adiós.